nuevamente con mucho gusto mucho placer estamos con todos ustedes para una nueva sesión de concepto terapia aquí utilizamos la palabra y vamos más allá del significado de la palabra para influir aspiramos en forma positiva por supuesto sobre nuestro poder mental ese poder que tenemos con cada una de nuestras mentes esa esa máquina por decirlo alguna forma generadora de pensamientos ideas conductas para ello tenemos muchos conceptos y tenemos muchos conceptos y sacamos uno al azar al azar es un concepto muy interesante y muy importante en psicología la aptitud la aptitud con p que el diccionario de la real la academia española dice entre otras acepciones que es la capacidad que tiene algo para comportarse de una manera adecuada también la capacidad de y disposición para el buen desempeño y para nosotros la aptitud es algo que realmente nos va a mostrar toda la predisposición positiva que tiene alguien para la ejecución de una determinada acción de una determinada capa de una determinada acción para entonces ejecutar ejecutar diferentes actividades siempre nos diferencian y siempre inclusive desde bachillerato nos hacían diferenciar aptitud de actitud para nosotros la actitud es una herramienta importante y la aptitud no por no nombrar la menudo también es la capacidad que se tiene para la realización de algo y puede ser entonces que haya una diferencia entre aptitud y actitud hay gente con mucha actitud positiva para realizar algo pero cuando evaluamos sus capacidades no tiene la suficiente aptitud y gente con muchísimas aptitudes entonces no tiene la actitud necesaria de todas maneras creemos que es muy importante hablar desde la aptitud desde el punto de vista psicológico y aquí tenemos muchos tipos de actitud recuerdo algunas ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de psicología está la capacidad la aptitud de organización por ejemplo habilidad para clasificar ordenar sistematizar tenemos también la aptitud abstracta o científica para entender principios y teorías tenemos la actitud espacial para manejar espacios dimensiones geometría tenemos la aptitud verbal para comprender palabras tenemos la actitud artística plástica para generar creación es decir hay una serie de elementos que muchas veces la comparamos y se superpone con la inteligencia y esto creo que es realmente importante cuando tratamos de diferenciar aptitud de inteligencia y entonces nos encontramos que hay mucha inteligencia por ejemplo con pocas con pocas aptitudes es difícil así como muchas aptitudes con poca inteligencia es difícil entonces hacemos una pregunta donde se diferencian las aptitudes que son las capacidades con la inteligencia que es la capacidad para resolver problemas y aquí entonces en esta simple observación ya estamos dando la gran diferencia esa diferencia que hace que la aptitud sea la capacidad para hacer una cosa bien y la inteligencia sea realmente también una capacidad que se tiene en específico para resolver un problema ideal es que las personas tengan aptitud e inteligencia y que ambas tengan una misma acción una misma búsqueda un mismo objetivo porque realmente entonces vemos que son realmente importantes la aptitud un concepto realmente terapéutico y que le dejamos a ustedes para que vaya profundizando y si tiene alguna acotación sobre esto sabe dónde encontrarnos en youtube será hasta la próxima sesión